Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia de Xbox y es que Microsoft regalará un mes de Xbox Live Gold a los afectados por el error de la semana pasada no sé si os acordaréis, pero la semana pasada hubo muchísimos problemas en el guardado en la nube y es por eso que Microsoft se ha disculpado por los recientes problemas que han experimentado algunos usuarios de Xbox Live los cuales les ha impedido acceder a sus datos almacenados en la nube, no podían ni acceder ni podían guardar partidas en este servicio que ofrece Xbox Live Gold para compensar a los afectados la compañía ha anunciado que va a regalar un mes gratis de suscripción Gold a Xbox Live este regalo de compensación se aplicará automáticamente por lo que si sufristeis este problema no tendréis que rellenar ningún tipo de formulario ni enviar ningún tipo de solicitud ya que Microsoft ha dicho y sabe quienes han sufrido este problema y vais a tener un mes completamente gratis el error sucedió la semana pasada y bueno recordemos que daba el error de lectura 0x087b0198 a lo que impedía continuar con los juegos a las personas que accedían a ellos así que nada chicos ya sabéis otra cosa no pero el servicio técnico si tiene Microsoft y realmente muy bueno así que nada chicos un abrazo a todos y hasta la próxima